Buenas tardes ingeniera, muy buenas tardes compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre el método de Jambú, los integrantes de este grupo son Oriali Yanqui y Carlos Aski, y bueno, para iniciar una pequeña introducción de lo que es el método de Jambú, en lo cual nos indica que al igual que el método Bishop, asume que no hay fuerzas cortantes entre dobelas, la solución es sobredeterminada, o sea que no satisface completamente las condiciones que utiliza un factor de corrección para tener en cuenta este posible error y los factores de seguridad son muy bajos. Continuando con la explicación del talud, este es nuestro talud, nuestro esquema, lo cual lo vamos a dividir por dobelas, este método no es usado para todo tipo de taludes, por lo tanto tenemos, bueno, esta es la dobela que vamos a coger para hacer nuestro estudio, esta es el pines a la línea de presión por donde estaban las fuerzas horizontales entre las dobelas laterales, tenemos también lo que es nuestra recarga de superficie o una sobrecarga externa que puede tener nuestro talud. Continuando con la exposición, la dobela que vemos aquí la hemos transportado a este segundo plano, aquí les voy a explicar los siguientes puntos que podemos observar, por ejemplo, el de aquí que va hacia abajo es el peso propio, lo que vemos en la parte de aquí es el esfuerzo cortante, el esfuerzo normal, la longitud, este es el ángulo de inclinación del segmento de la superficie de deslizamiento, estos son los, son las fuerzas horizontales, las fuerzas verticales, este es, viene a ser el recargo de la superficie de la banda, el AQI, viene a ser, representa el recargo causado por el refuerzo que causa lo que actúan en las alturas, viene a ser el ZQI y el ZQI más uno. Bueno, señor, les seguimos explicando referente al método de tambú, en el cual podemos aplicar la fórmula de la talla por módico 1, en el cual nos dice que el esfuerzo cortante es igual a nuestra cohesión más los esfuerzos verticales menos la presión del poro por la tangente del ángulo de presión. Como sabemos, nuestros esfuerzos verticales vienen a ser, nuestros esfuerzos verticales del lado izquierdo, menos nuestros esfuerzos verticales del lado derecho, más el peso propio de lo que es la lovela. Luego vamos a ver el área que hemos tomado en transacción de la lovela. A esto se le restará también lo que es el esfuerzo de corte por la tangente del ángulo de inclinación del lado derecho, que es propio del método. Ahora, para lo cual, nosotros debemos tener en cuenta que las fuerzas horizontales menos las fuerzas horizontales del otro extremo es igual al recargo causado por el esfuerzo. Continuando, por ejemplo, el factor de seguridad sería donde escribo la sumatoria sumatoria de los esfuerzos cortantes por el área del punto de la dovela, multiplicado a 1 más tangente del cuadrado del ángulo de inclinación. Todo esto entre la fuerza horizontal del bloque A menos la fuerza horizontal del bloque B. A esto se le sumará el recargo causado por el refuerzo de la dovela, más las fuerzas verticales del lado izquierdo menos la fuerza vertical del lado derecho, más el peso propio de la dovela multiplicado por la tangente del ángulo de inclinación. Aquí se puede observar el factor de seguridad propio, en lo cual este es el factor de corrección. La sumatoria viene a ser la cohesión por la base, más el peso de la dovela menos la presión de pulos por la base. Todo esto por la tangente del ángulo de fricción, por 1 por coseno sobre coseno del ángulo de inclinación por NA, todo esto entre la sumatoria del peso propio de la dovela por la tangente del ángulo de inclinación. Como conclusiones tenemos, de que las fuerzas entre dovelas son horizontales y no tienen en cuenta las fuerzas de cortante. Como segunda conclusión tenemos de que Yambú considera que las superficies de falla no necesariamente son circulares y establecen un factor de corrección F sub O. Este factor depende de la curvatura de la superficie de falla. Gracias.